Hermanos, en el video de hoy vamos a ver las diferentes formas que tenemos para alterar la sensibilidad dentro del juego Y junto con ustedes vamos a probar si realmente funciona Y lo curioso de que esta vez lo voy a probar desde mi celular Así que vamos a ver si puedo conseguir mi sensibilidad 3 capas dentro del juego de mi celular Y es que se suscriban a mi canal y dejen like a este video Porque así me estarían apoyando a llegar a mi humilde meta de los 30k Ahora sí que sí, let's go Bien hermanos, ya estoy aquí en mi celular y pueden ver estas dos aplicaciones que vamos a usar el día de hoy Para probar en BlueStacks en celular Y algo que tengo que aclarar es que en mi feed YouTube últimamente me estaba recomendando mucho este tipo de cosas Así que pues, vamos a meterle La primera aplicación que vamos a usar se llama BlueStacks, así, bien seco, BlueStacks nada más Y el origen de este no lo sé, yo simplemente lo descargué de YouTube Y ya cuando entramos nos muestra acá un mensajito que está en portugués Que supongo que el creador es portugués o brasilero Y me pide que me suscriba a su canal Entonces vamos a suscribirnos a su canal para poder jugar Yo quiero jugar con la Sensi de BlueStacks Este es el canal supongo Y ok, tengo que volver atrás Volvamos atrás Oh, mira nada más ¿Qué onda? Tiene el botón acá home Ahora no se puede hacer nada La cosa es que en el video que yo vi Mostraba que esta aplicación servía para aumentar la sensibilidad Y tener igual a la de BlueStacks supuestamente O sea, para tener una sensibilidad más alta Entonces en el video del YouTuber este muestra que acá tenemos que entrar Y cambiar acá la sejita Fíjense, miren como me aparecen los mapeos Solo que mi celular es medio choto y no enfoca bien Tiene los campos acá Eh, no, ¿qué es esto? No, no, no Esto es una locura Sensibilidad del mouse Sensi... ¿Qué es este, hermano? Los brasileños están re locos Puedo cambiar hasta la resolución Entonces vamos a probar Así tal cual como está el juego Y vamos a cambiar después la sensibilidad Bueno muchachos ya me voy a metir en una partida directamente Para hacerla así rápido, rápido Y no puse mi cuenta principal Porque tengo mucho miedo por ahí No sé, me balean por usar este tipo de aplicaciones Y yo creo que es mejor evitar que después lamentar mi cuenta ahí Aunque no tenga nada Fíjense, está... Uy, esta sensita está muy lenta Fíjense gente como tengo que mover Lo que sería mi dedo para poder hacer el giro, ¿no? Miren, fíjense, ahí 360 Ni siquiera puedo lograr hacer un 360 Entonces, este... Vamos acá a jugar Tengo uno acá Vamos a matarla a este No, no, no Soy muy malo jugando en Cellu Mira como se levanta lento la mira O sea, literalmente Pero hermano Obviamente está muy lenta la sensibilidad Y mágicamente con esta aplicación Supuestamente vamos a poder cambiar la sensibilidad Ok, vamos a probar una ronda más hermanos Aquí me voy a comprar mi UMP citada para los insanos Y ustedes saben Y la verdad el auto es muy lento Fíjense, hago este movimiento y no gira para nada mi pantalla Y en mi celular la verdad he jugado muy pocas veces al free La verdad que no me gusta jugar en la Cellu Porque no estoy acostumbrado Si es cierto que cuando empecé en 2018 Si jugaba en celular como todo supongo, ¿no? Vamos a ver si puedo dar capiña con la sensibilidad por defecto Y después vamos a hacer la comparación Con la sensibilidad de BlueStack Mobile Actualizado versión brasilera Aquí tenemos uno acá Uy, pero ninguno le puedo dar capa amigos Se re traba en el pecho Uy, no puede ser hermano Voy a rematar nomás ya Uy, no puedo ni girar la cámara Otro más Acá tenemos otro más Uy Bueno, no sube la mira ni de onda Ni de onda se va en la cabeza Ok, vamos a pasar directamente lo que sería al BlueStacks Puedes ver que el juego se abre aparte Y no es que abre un BlueStacks Así que vamos a ver qué onda Vamos a cerrar acá Vamos a abrir BlueStacks Mobile O sea, el nombre me mata No sé por qué me estás pidiendo de vuelta Para inscribirse O sea, para suscribirme Pero bueno, vamos a tener que hacerlo Porque este señor me está obligando Ya me suscribí a tu canal, bro Ya déjame en paz, por favor Vamos a cambiar acá mi sensibilidad de BlueStacks La verdad es Le voy a aumentar la sensibilidad del mouse Supuestamente Supongo que con eso Le voy a poner 5 Eso ya es bastante decente Ahora sensibilidad de relación O sea, la sensibilidad para Alzar, mira También quiero que sea suave Entonces le vamos a poner 6 Vamos a colocar Uy, mirá el ajuste que trae No, ¿qué es esto? Qué locura, hermano Bueno Ahí está No sé cómo se guarda la verdad Pero Acá Guardar configuración Listo Vamos acá en Free Fire Ahora sí Vamos a probar A ver qué onda Acá de mi cámara Ahora vamos a probar Pasemos a la partida Y nada Vamos Así que bueno, hermanos La verdad me decepcionó Esta aplicación Le tenía mucha expectativa Me gustó mucho su interfaz Parece BlueStacks 5 Pero en cuestión Ay Uy Hijo de puta Ahí pegó tu capa Salta hermano Como les decía Ay Ay Osh Osh Bueno, lo mataron Como les decía En cuestión de sensibilidad No cambia en lo absoluto Hermanos Ya estamos con la siguiente aplicación Que se llama Virtual Android Esto lo que hace es crear un celular Android dentro de tu celular Android Otra vez O sea, es una locura Y bueno Acá me pide que descargue 611 megas Vamos a descargar Y de esta aplicación Me fío un poco más Porque estaba en la Google Play Me lo descargué ahí Y vamos a ver si funciona Porque he visto muchos videos Que te recomiendan esta aplicación Para tener la sensibilidad 3 capas de BlueStacks Así que bueno Mientras se descarga Ya muchachos Ya estamos O que hermanos Fíjense Parece otro celular Porque le quita Estas cositas Que trae mi teléfono Acá al notch Y estos botones Le ponen acá Así que bueno Es un Android virtual Se me está trabando mucho nomás Yo la verdad No conocía de esto Así que vamos a configurarlo bien Acá se puede cambiar Lo que sería la resolución Y el DPI Que nos sirve a nosotros Para poder tener La sensi perfecta de BlueStacks La verdad Vamos a volver para atrás Porque todavía no me importa eso Y vamos a descargar Para traer root Y todo esto Vamos a ver si entra Bien hermanos Como pueden ver Ya está acá el Android Ya descargué free también Y de paso Le puse un DPI Para que se vea así Todo chiquitito Porque así voy a tener Más sensibilidad Como pueden ver Le puse 120 de DPI Porque acá es Igual que en PC O sea los emuladores Mientras menos DPI Va a ser más rápida La sensibilidad Y bueno Acá vamos a entrar Vamos a probar que tal Y vamos a ver Si es que realmente funciona Esta aplicación Fíjense que si yo hago así Se puede ver Mi notificación de mi celular Normal Este de mi celular Este es del Android virtual Fíjense Muy logo esto Vamos a ver si funciona Ok bros Me da que me cuenta Acá Yo soy un veterano FF Veteranísimo Dale Dale bro Créame la cuenta Dale que quiero jugar Con Celsi De blue stack Perfecta Dale bro Ok ahí está cargando Vamos a esperar a que cargue muchachos Porque se me está trabando Un chiquitito La verdad Ahí entramos Y no sé por qué No me metió What No me sacó De la partida Gente No puede ser que no me funcione Porque Porque lo vi en youtube Y funcionaba Y acá no funciona What Ok segundo intento Vamos a probar otra vez No sé por qué me sacó Se creció el juego De la nada Pero bueno Yo no me voy a rendir Vamos a probar por acá Ahí ya se me está trabando Ya un chiquitito Espero que cargue ahí Brother Carga 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 Me aparece este mismo mensaje Error de conexión de red Bueno vamos a iniciar acá No me importa Que tenga error de conexión Yo estoy acostumbrado Luego la conexión de mierda Dale 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 bro Andale mecha No funciona man que asco Y lo que no funciona Esta aplicación Luego me dejó Con muchas ganas Ya le puse el dpi Ya se veía con malta Sense y lo Que baiteo Me con mi gente Bueno Pero si este video Es muy apoyado Voy a hacer la segunda parte Así que ya saben Revienten el likes Que bueno Esta vez Me fui decepcionado Pero la próxima Vamos a ver que sale Chau gente